La promotora y administradora de playas reportó saldo blanco en la bahía de Acapulco por el fenómeno de mar de fondo registrado el fin de semana, de acuerdo con su titular, Alfredo Lacunza de la Cruz. Fue benéfico, realmente no hubo ningún incidente que lamentar, no tuvimos ninguna pérdida humana, no hubo ni siquiera rescate, ciertas intervenciones muy mínimas. En este momento podemos ver que el mar se encuentra en una calma muy tranquila. A la par de este fenómeno se generó marea roja también en el mar, debido a la temperatura del agua y la luz solar, sin consecuencias negativas en bañistas, externó Lacunza de la Cruz. Se llega a expedir alguna bacteria, pero que no es ni tóxica, ni peligrosa, ni mucho menos. No hay boletines que se emitan en este sentido. En algún momento se llega a prohibir el consumo de moluscos, de almejas, de opciones, pero eso son cosas excepcionales. De acuerdo con la Secretaría de Salud, destatar la liberación de bacterias y saxitoxinas no representan un riesgo para la salud humana. Con imágenes de Edwin Zarate para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.